Saludos amigos del Pituco.com Para mí un placer encontrarme con ustedes Yo soy Alfa Janet Frías y esta es su cápsula psicológica En esta oportunidad vamos a dedicar el tema a una problemática que está en el tapete que debe ser de preocupación para padres, maestros y para la sociedad en sentido general porque hoy vamos a hablar del acoso escolar y vamos a dar algunas técnicas de cómo prevenirlo, cómo evitarlo así como también conocer las causas y consecuencias de la misma ¿Qué es el bullying? Tanto que hemos oído hablar de él y a veces no estamos muy claros en qué es el bullying Vamos a definirlo como un comportamiento agresivo, intencional que se basa en una relación de abuso de poder donde los niños reciben diferentes tipos de agresiones sea belvar, física, humillaciones, a nivel social y por qué no también por las redes sociales digas el Facebook, el Twitter y otras más Estos niños reciben este acoso de manera repetitiva el cual le genera mucho temor y angustia Para nadie es un secreto que la sociedad en la que estamos viviendo la violencia nos arropa Por lo tanto, nuestros hijos se están desarrollando en un ambiente donde la agresividad es natural, es totalmente normal y no es positiva para ellos Estamos viviendo un mundo donde el más fuerte es el que sobrevive el sálvese quien pueda y no está bien e incluso en las escuelas muchos niños creen que si soy el malo, que si soy el bravucón voy a ser el más popular y voy a ganar respeto cosa que no es correcta Por lo que vamos a conocer cuáles son las consecuencias que tienen tanto el agresor como la víctima ante una problemática de acoso escolar Por ejemplo, el agresor tiene consecuencias que en un futuro si no se trabaja esa conducta podría ser un delincuente Sí papás podríamos tener en casa un delincuente cosa que parece un juego pero el bullying no es un juego Le afecta su rendimiento académico obviamente porque está centrado en planificar en atormentar a otros niños que presentan características más débiles como sería por ejemplo los niños que tienen discapacidades físicas los que son muy tímidos pero también aquellos niños que tienen algunas por ejemplo problemáticas a nivel económico o también a nivel social consecuencias que tiene la víctima de bullying obviamente la autoestima baja se le baja la autoestima porque estos niños se sienten inferiores le afecta en el rendimiento académico casi siempre tienen fracaso escolar o tal vez deserción escolar y muchas veces también tienen pensamiento suicida y eso es preocupante porque el hecho de sentirse tan acosado se sienten que no pueden más y piensan que tal vez quitándose la vida podría ser la alternativa para solucionar el problema ¿Cómo podemos solucionar esta problemática? Todos debemos estar involucrados el acoso escolar, el bullying no es un problema de la escuela ni es un problema del muchacho agresor es un problema que a todos nos atañe y todos debemos involucrarnos los maestros, la escuela debe diseñar un plan un documento, unas reglas donde se explique que el bullying en esa escuela no es aceptado y el que lo practique va a ser sancionado además deben mantenerse alerta bajo supervisión permanente para que nuestros alumnos sepan que no se puede practicar y que si lo hacen van a tener un castigo deben comunicárselo también a los padres para que estén atentos y hablen con sus hijos y los protejan de igual manera ustedes padres no se queden callados observen a sus hijos cuando usted vea que hay cambio a nivel conductual indague ¿por qué mi hijo está cambiando? ¿qué pasa? ¿por qué ya no quería ir a la escuela? pero además enséñele a protegerse los papás dominicanos por costumbre suelen decirle si te dan dale eso es un error porque lo que estamos es incrementando la violencia los niños por sí solos se defienden ahora bien si no es así decirle si te acosan si te dan si te humillan hablan con tu maestro comunícamelo a mí y los adultos deben tomar las medidas pero hay que hacerle caso a esta problemática que va en incremento ya está bueno hay que poner un stop el bullying debe ser erradicado los medios de comunicación también tienen una cuota de responsabilidad porque cuando colocan mensajes altamente violentos muñequitos muy violentos y entre otras imágenes estamos haciendo que nuestros adolescentes y niños vean la violencia como un hecho natural y no debe ser así confío en que esta cápsula puede ayudar para que poquito a poquito vayamos erradicando el acoso escolar y tener hijos más sanos más felices y obviamente en un futuro más productivos gracias por su atención si desean contactarme estoy en los teléfonos 809-244-2256 en el CENSI muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad en el CENSI que si desean contribuyen y es una cosa que se hacen a la cápsula y nos vemos en la cápsula y se nos vemos que si desean